Otro tema nuevo Ania 97 Suavecito Republica Sonidera TV Y el famoso Para mi chinita junior Que anda bien destrampada Y que viva la soltería ¡Nilla! Ania 97 La cumbia De las gonditas Saludos 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 Esta noche La preciosa La chica del momento Ayúdame Con la banda sonidera En el antiguo Puebla Siempre la estropanía Sonido de que vayó ¡Siempre! Ania 97 ¡Ania 97! ¡Ania 97! ¡Ania 97! Y flor de calabaza Flor de bugabilla En más desgracés La raza loca Sus padres Los maestros De familia El diablo Ticas Es el chuto Penambre La prensa Chino Vende Es el chico Y el chico Y el chico Para el barrio Y el barrio Castro Y sacan niños malos San Francisco Guapa La quinta avenida Todos los niños malos Los malditos Caporas Todos los niños malos Nadie los mueve ¡Otra vez! ¡Ania 97! ¡Para! ¡El bambino Robles Y el latido Triste Dove mancher Y toso Cranky Chessy Y ese Manny La momia Catacol Y niños malos ¡Siempre! El infeccionante Sonido Fania 97 ¡Siempre! ¡Fania 97! ¡Para! ¡Fania 97! ¡Fania 96! Los ninados ¡Fania 98! México mi país Puebla mi estado Niños tristes En la familia donde sea Asequil escapas y chapulincitos En tierra a las chobacas Que escapitos Para el checo jueces Se se chan Colquita topo diablo Y el pequeño mira El pueblo donde que ahora Que se encuentre ¡Se anda! ¡Fania! Para el famoso bonito, dinastía purga, pancita, para Richard de Tlaxcalachito. Nadal, nadie lo ve desate, déjalos que hable, déjalos que nazle, malditos niños malos, Seguimos siendo sus padres, toda la gran familia mexicana, en Dijas, Toro, Méndez, Silván, Para el bando, salga el niño malo, cambió el tallar y se se mueve en Pania, Puros niños malos, la quinta avenida, se abre, se abre, se abre, Pania 97. Toda la banda, saca pespas, toda la gran familia mexicana, en Toro, Yuno, Esmecajá, Pintó que el bata y el librado, Pintó que el rato y los cabrositos, Para el chino rato y los dos golpes, Dito Tarno, Dos Capulas, Víctor Lucho Lula. Simplemente, presento, Pintó, Retentor y Sacapespa, Cami Tebe, Orenos Amor, Violeta, y toda goble y gas, Pintó, toda la barra mía, Pania 97. Mi esposa Mariglioni, y su amor el Javi, Mi compadre Jair, los Judas de Pomoxpa, Mi compadre Maga, Lanito, el barrio de Jesús, Pania 97. Para este clásico de mayo, niños malos, una y otra vez, En Tijas, Mariglioni, Diablo, Choco, Chino, Cucho, En Tijas, Grifo, San Francisco, Cua, Pana, Toda la siete sesenta, Impresionante, Orenas Rojas, Lanito y Hermana, Toda la barra mía, Pania 97. Con orenos malos, Todos los niños tristes, Gran familia, Azteca lo dice Aztequita, Escape, Chaborensito, Gana, Rancho Baca, Checo, Huiscas, El cantito, Ciel, Porquita, Chaggy, Pequeño, Diablo, Tumbo, Siempre con amor, Impresionante, Orenas Rojas, Para la bella Mariglioni, Gabriela Martínez, Todos los niños malos, Otra vez, El barril es pica, Para todo el pico diablo, Gabo Lencho, Joaquín Morales, República Sonidera TV El gapa ya es la cana, El sona ya es la cana, Anacuila ya es la cana,